Este chico de aquí estaba caminando tranquilamente por las calles de Madrid junto a su amigo cuando de repente los sospechosos habituales, que cada uno se imagine lo que quiera, se acercaron muy amablemente a ellos y decidieron librarles de llevar el pesado teléfono móvil. Vamos, que le robaron el teléfono móvil. Después de esta situación decidió venir a Twitter a desahogarse y a contar la situación y lo que pasó. En esa conversación describe a la perfección la España, por desgracia, que tenemos en 2024. Atentos a la historia. Este es el chico y decidió escribir lo siguiente. Hoy le han robado el móvil a un amigo al salir de la universidad. No digo quiénes, que cada uno imagine. Estoy cansado de la cada vez mayor inseguridad que se vive en las calles. Tenemos que alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas para atajar este problema. Simplemente está haciendo una descripción de lo que le ha pasado. Vamos, se le podrá acusar poco de ser extrema derecha o racista. Ni siquiera está diciendo nada. El pobre tiene tanto miedo de que lo relacionen con Vox o que le acusen de racista que lo deja caer. Dice, ya os lo imagináis vosotros. Bueno, pues estas fueron algunas de las contestaciones a este tuit. Este nos dice, Arich, con todo el respeto del mundo, vengo de una familia bastante metida en el ámbito penal y judicial y la mitad de los casos que señalas sin atreverte a hacerlo son profecías autocomplidas de gente como tú que señalándoles y juzgándoles les quitan su futuro. No ayudas en nada. Empezamos bastante fuerte, no me lo negaréis. Este tío te está diciendo que si te quitan el teléfono móvil por la calle y te quejas, el culpable eres tú. La víctima, aunque tú no lo creas, en su mente es la persona que te ha quitado el teléfono. El delincuente, insisto, es la víctima y la víctima real es la mala persona por quejarse, porque está contribuyendo a algún tipo de discurso que por arte de magia, de magia socialista y progresista, está influenciando para que esa persona te quite tu teléfono móvil. Sí, pobrecito, pero sigamos que hay más. María le dice, me da mucha pena leer esto, Aritz, pero no, no pena porque le hayan robado el móvil. No, no, creo que has caído en el discurso de quien tú te imaginas. A mí me genera inseguridad la gente que tiene esos discursos. Un abrazo. Vamos a ver quién será María. Pues si nos vamos a su perfil, oh, vaya no sorpresa. Resulta que María tiene un carguito en el Partido Socialista, pero vamos más allá. Como buena, supongo que feminista socialista, pues después ha salido a victimizarse. Claro, María, vas a una persona que se está quejando simplemente de que le han robado el móvil sin ni siquiera acusar a nadie, simplemente que tú te imagines el perfil de los delincuentes. Te metes con él defendiendo en cierta manera al delincuente y luego te vienes a quejar de que la gente te critica. Vamos, máster en feminismo, toda una masterclass. Pero llegados a este punto, seguro que muchos estaréis sintiendo pena de esta persona. Bueno, no tan rápido. Vamos a ver qué decía este mismo chico hace un tiempo. Esto lo ha logrado el Partido Socialista, que a muchos se les olvida. Sí, resulta que para un giro dramático en los acontecimientos, el protagonista de nuestra historia es un joven socialista. No, orgulloso socialista. Y vamos a ver algunos otros tuits que haya publicado en el pasado. Qué vergüenza. En sumar, deberían preocuparse más de las consecuencias que una repetición electoral podría tener en los derechos de todos los españoles. Por no decir que si Vox llega al gobierno, las ayudas al pueblo palestino desaparecerían. No, Arich, esta es la España que gente como tú estáis contribuyendo a crear. Enhorabuena, amigo. Ahora te roban por la calle. Y no solo eso, sino que ni siquiera te puedes quejar. Esto va camino de ser como aquel chiste bajo una dictadura, bajo el comunismo. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿qué tal? ¿Te va? Y el otro, no me puedo quejar. Ah, entonces te va bien, ¿no? No, no, no me puedo quejar literalmente. Pues eso es lo que está pasando en España. Oye, ¿cómo va el tema de la seguridad? No me puedo quejar. Ah, entonces, bien en España, ¿no? No, no, que no me puedo quejar literalmente, aunque me estén robando cada día. Y vamos con otro ejemplo más. En mi opinión, proyectos radicales como Vox y Podemos han hecho mucho daño, prácticamente irreparable, al centro político español. Honestamente, me duele ver la situación actual de España. Y que lo digas. Y aún más, ver cómo crece el odio entre quienes piensan diferente. Mira, Ari, aquí la vida, que es muy irónica a veces, te acaba de dar una hostia en toda la cara. Tú acusabas a otros de odiar simplemente por no pensar como tú. Vaya, justo de lo que te están acusando ahora mismo, simplemente por quejarte de un hecho real. Y vamos con otro más para Bingo. La pregunta no es si estás a favor o en contra de la amnistía. La pregunta debería ser, ¿qué pasaría con un gobierno de PP y Vox? La respuesta a esta última es fácil. Retroceso en derecho LGTBI, desprotección de las mujeres, aumento del independentismo y nacionalismo, etc. Hombre, yo diría que tanto las mujeres como las personas LGTBI ahora, bajo este maravilloso gobierno socialista tuyo, están un pelín, un poquito más desprotegidas que con un gobierno, con un supuesto gobierno de la ultra mega derecha, que ahora están un poquito peor, al menos eso, admítemelo, que si tuviéramos un control de fronteras fuerte y no estuviéramos con todas estas medias tintas de los sospechosos habituales, jovenlandeses, imaginaoslo vosotros, etc., etc. Si pudiéramos denunciar la situación realmente sin medias tintas y aplicando todo el peso de la ley. Pero no, eso serán cosas fachas que tú mismo estás descubriendo ahora mismo. Por supuesto, en todo este tema, si es que esto es una descripción a la perfección de la España en 2024, que no falten aquellos que te dicen que en realidad el problema no es la nacionalidad o la cultura de los delincuentes. El problema es que son pobres, como si no hubiese habido pobres en España hasta hace cuatro días. Es más, como si hoy en España no hubiese ningún español que fuese pobre. Vaya, debemos vivir en el paraíso y no me he dado cuenta. Robert le decía que la delincuencia venga principalmente de gente en exclusión social es un hecho, sin tener que ver la nacionalidad. Yo no sé qué ganamos expandiendo casos concretos y creando alarma social. Y por si fuera poco, otro le cita y le da más apoyo. Y está el problema. Se pone el foco en la nacionalidad y no en los problemas económicos. Vaya, hace un tiempo la izquierda tipificó el delito de aporofobia. Y yo creo que estos dos, Robert y el otro, están encajando bastante bien en esta definición. Es decir, están imputándole a toda persona pobre o en exclusión social con una mala situación económica que van a ser ya simplemente por esa condición delincuentes o potenciales delincuentes. Pero, ¿no es eso realmente aporofobia? ¿No es esto tener miedo de los pobres simplemente porque son pobres? Es decir, para intentar no criminalizar a los delincuentes, han acabado criminalizando a los pobres. Pues, púcate las narices. El problema de todo esto es que su argumento es tan absurdo que las personas que lo hacen evidentemente no tienen la capacidad suficiente para darse cuenta de la estupidez tan grande que están diciendo. Que es que es mentira, pero aunque no fuese mentira, aunque comprásemos absolutamente todo su discurso y todo su relato, si vamos a las cifras y vemos que efectivamente la proporción de delincuentes entre la población extranjera es mayor que entre la población nacional y vemos que es porque la mayoría de extranjeros viene a España a tener una situación de exclusión social, es decir, una posición desde la que difícilmente va a poder ayudar al resto de españoles, va a poder aportar poco a la sociedad y mucho menos pagarnos las pensiones, pues entonces, ¿para qué narices estamos dejando entrar cada día a miles de personas en nuestro país? Si es que su mismo discurso se contradice en sí mismo. Pero como digo, las estadísticas están ahí. La tasa de menores y adultos extranjeros condenados en 2023 fue más del doble que la de nacionalidad española, siendo la población extranjera un porcentaje mucho menor que la mitad de toda España. Las cifras, tomes los datos que tomes, lo tomes acotado a Cataluña, a Madrid, a España en general, es cada vez más clara y difícilmente se está pudiendo ocultar ya. Pero es que hay otro problema añadido. Yo no sé si en el caso que está denunciando aquí en Twitter habrán puesto una denuncia realmente en comisaría o no. Y digo esto porque la mayoría sabemos que si te roban algo, si te roban el móvil o si te roban la cartera por la calle, ir a la comisaría a denunciar simplemente es una pérdida de tiempo. No lo vas a encontrar, no te van a recuperar tus pertenencias, vas a tener calentamientos de cabeza, vas a perder tu tiempo, etc. Así que muchos de los robos que se están dando hoy en día, muchos de los crímenes a este nivel que se dan hoy en día en España, no se denuncian y por lo tanto la situación que reflejan las estadísticas, que ya es mala de por sí, en la realidad es todavía muchísimo peor. Si no de qué, por ejemplo, se iban a estar organizando ya patrullas de ciudadanos normales y corrientes, cuyo trabajo no es este, para intentar luchar contra los carteristas. Por lo que quiera que sea, a mí este hombre y esta mujer no me parecen nacidos en Albacete, pero bueno, vamos a ver el siguiente, si ha sido casualidades de la vida. Quizás me estoy equivocando, pero yo diría que este acento es claramente de Sevilla. Vamos con el último, a ver si tenemos suerte. ¡Vente, vente, vamos a cantar bien! ¡Vamos para ahí! ¡Vamos! ¡Vamos para ahí! ¿Te acabamos de ver? ¡Ven, te vamos a cantar! ¡Ven! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¡Yo llamo de policía! ¡Es carterista! Ese policía a mí me ha sonado, no sé yo, a ver si lo acierto esta vez, de Badajoz. Yo creo que debe andar por ahí, por Badajoz más o menos. En fin, que como os he dicho al principio, este chico al venir a quejarse a Twitter de una situación real que ha tenido en Madrid, bueno, pues acaba reflejando muy bien lo que se ha convertido la España socialista de 2024. Tenemos mayor inseguridad. Al que te roban, la víctima, ni siquiera puede quejarse porque tiene miedo, porque el resto de la sociedad, en lugar de ponerse de su parte, va a apoyar al delincuente. Una vez que lo denuncias con la boca pequeña para que nadie te acuse de racista, o lo que es peor, te relacione mínimamente con Vox, lo único que recibes son burlas de tu misma gente, de tus compañeros socialistas, diciendo que has comprado el discurso de la ultraderecha y hablando de discursos de odio. Sí, de eso que hasta hace dos días hablabas tú también. Tenemos también a los que se preocupan más por el delincuente. Pobrecito, en realidad, él no quería. Fueron las circunstancias las que llevaron su mano a tu teléfono móvil o otros que nos dicen que, en realidad, el problema no son los extranjeros, que los españoles también roban, que, en realidad, la mitad son españoles y la mitad extranjeros, pero no importa porque las matemáticas no se le dan bien, aunque eso, en realidad, ya sería también un problemón porque el porcentaje de extranjeros está muy lejano de ese 50%, pero da igual, da igual lo que le expliques, porque ese que te está diciendo que los extranjeros no delinquen más y te da de ejemplo de que él lo vive porque tiene una familia muy metida en el sistema judicial que te dice que el 50% son españoles y el 50% extranjeros, no le da la mente, no le da el coco para entender que eso está reafirmando precisamente el discurso que él está intentando criticar. En fin, esta es la España socialista y progresista en 2024. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.